Denzel Ayes, Washington, J.R., Mount Vernon, Nueva York, 28 de diciembre de 1954, es un actor y director de cine estadounidense, ganador de dos premios Oscar, dos globos de oro y un premio Tony. Nació el 28 de diciembre de 1954, en Mount Vernon, Nueva York, L.U., y es el segundo de tres hijos de un ministro pentecostal y una madre bautista, propietaria de una tienda de belleza, en un principio pensaba dedicarse a la medicina, pero finalmente inició la carrera de periodismo en la Universidad de Fordham, durante su estancia como orientador en un campamento de verano intervino en una producción teatral y se empezó a interesar por la actuación, volvió a Fordham ese año y estudió con el profesor Robinson Stone, más tarde se traslada a San Francisco para inscribirse en el Conservatorio Americano de Teatro, después de un intensivo año de estudio en el acto, tras una breve parada en Los Ángeles y abandonando el conservatorio, regresó a Nueva York para buscar trabajo como actor, debutó en el cine en 1981 con Carbon Copy, en 1987 Denzel Washington interpretó el papel del activista negro sudafricano Stephen Bicko en Grita Libertad, papel por el cual fue nominado al Oscar como mejor actor secundario, en 1989 interpretó uno de los papeles protagonistas en Glory, acerca de la participación de los afroamericanos en la guerra civil norteamericana, que le hace ganar el Oscar al mejor actor de reparto, comillas.